Y yo que paso, estamos aquí con Mission Crane y vamos a continuar con Rebhead Y bueno, hemos comprado bastantes piezas, ¿vale? Y de hecho creo que he comprado el carburador, no lo he comprado El carburador ha sido gracioso porque no te pone que es un carburador de V8 Te dice que es un carburador para el Euroa 1 Que es básicamente un motor V8 ¿Vale? Que es el motor V8 que tenemos Bien, a ver, quería hacer un arreglo porque tenemos el motor bastante jodido, ¿veis? Quiero ver si, si reparamos el motor así Que nos ha valido 2000, tiene que merecer la pena Si lo reparamos así, sin tocar el carburador, ¿rinde más o no? ¿Vale? Tiene aceite todo eso, ¿no? ¿Cómo se le ha ido tan rápido el aceite? Wow, vale Vamos a ver cómo tira Ahora estoy con el volante, ¿vale? ¡Qué locura! ¡Qué locurazo, chaval! ¡Madre mía! Bien, 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 bien Bueno, empieza ahí a... Vale, vale, vale El carburador sigue haciendo de las suyas, ¿eh? Madre mía, es increíble que incluso con volante esto se maneje como el culo Vale Vamos a ver Vamos a hacerle un montón de arreglos que tenemos preparados Tenemos ahí los objetos comprados, ¿vale? Para no perder tiempo Lo primero Tenemos Tenemos que quitar esto ¡Uh! Control arm ¡Uy! ¿Lo podemos reparar? ¿El control arm lo podemos reparar? Porque yo... Este no se puede reparar ¡Ah! Vale, vale O sea, si está muy roto no se puede reparar Pero si está nuevo O cerca de nuevo Así que, mira, este se puede reparar Vale, 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 vale Vale, pues vamos a poner aquí No, no quiero una headlight Quiero poner El maldito... Vamos a quitar la rueda Y vamos a poner aquí El brazo Hemos comprado un brazo Bueno, un juego de brazos Así que ahora luego vendremos lo que nos sobre Ponemos aquí la rueda Instalar Vale Eso por un lado En cuanto a... ¿Qué más? Que he comprado muchas cosas, ¿eh? Tal vez demasiadas El carbogador Lo que hemos dicho Vamos a quitarlo Porque tenemos uno nuevo ¿Vale? Instalar Y le ponemos el filtro de aire Que no lo tenemos Porque lo tiene el carbogador antiguo Con lo cual Pues tenemos que... Que ponerlo Que coñazo, ¿no? Pero me gusta... Uy, coño Pero me gusta eso de que se puedan reparar las piezas Siempre y cuando no estén reventadas A más no poder ¿Vale? Esto es lo que quiero quitar Vale Y ahora... Pues aquí Coño, siempre se me señalan Los cables Ponemos el carbogador bueno Y el... Esto bueno Bien No se ha puesto No sé por qué Ah, vale Sí, sí Nada Porque yo me he montado mi película De que se iban a montar las dos cosas Pero no Instalamos esto Ahí, vale Sparks Vale Las bujitas No sé si podemos comprar ¿Estará en eléctrico? Pues no lo sé Dashboard No sé qué Ignición Si está Ignición ahí Debería de estar ahí Pero no lo veo Ahora mismo No importa ¿Vale? Ya tenemos eso bien Tenemos el termostato también mal Vamos a quitarlo Y vamos a poner un nuevo termostato Tenemos ahí También un termostato ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí un montón de objetos Los frenos de atrás Están cambiados Es verdad Tenemos frenos de delante Que vamos a quitar la rueda Y el freno este Que no es Sport Es uno normal Pues lo quitamos Y ponemos aquí Un freno De los buenos Que para eso Lo compramos antes Sí Son los de antes Los del episodio anterior Que yo creía que no se compraron Pero sí Se compraron Bien Quitamos la rueda Ponemos Son frenos de disco Los malos también Así que Cuidadito con el detalle Front break Le ponemos los buenos Y adentro rueda ¿Qué nos queda por poner? No sé Aquí no es ¿Qué nos queda? Generador Lo compré Pero no me hace falta Vale Esto no Carbohador No No, 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 no Termostato El radiador Es verdad El radiador Está reventado Literalmente Está reventado ¿Vale? Y también está El cooling fan Vamos a quitarlo Por si acaso Nos hace falta El radiador Lo quitamos Y ponemos El radiador Nuevo Y no sé Si tenemos otro No, no Tenemos No tenemos otro Una pena Coño Ponlo Eso es No tenemos Otro ¿No tenemos otro De verdad ¿O qué? Vale Para Wenger Radiador Ya lo compré Ahí Un nuevo Ventilador De radiador Porque este Está reventadísimo Así que Buena ventilación Que le vamos a dar Yo creo que ya Le hemos hecho Una buena pasada Me quedarían Los muelles Que no sé Cómo están Estos del hub No sé qué coño es Vale Y serían Suspensión Si me venden Un setentero Pues a lo mejor Lo compro Suspensión Walea Bar No sé qué Va Da igual Yo creo que De momento De momento Está bien ¿No? Nos hemos dejado Un buen dinero En el cochecito Y de hecho Vamos a pintar Lo que coño Nos falta una luz La vida es así No sé por qué Se descarga tan rápido La batería De verdad El lavado Estaba ya ¿No tiene agua? ¿Por qué? Madre mía ¿Qué cojones, tío? Esto Cuidado, eh Cuidado con el tema Sí, vamos a echar Una pinturita De ¿De qué color? De un color anaranjado ¿No? Que a mí me gusta Un poco más Así Yo creo que así Un buen naranja Ahí Madre mía, chaval ¿Y qué más? Vamos a ver Ha encendido bien No hace nada raro Está calibrado He hecho un humito blanco ¿Verdad? Bueno, no he hecho humito Muy bien Ahí Humito transparente Pues yo creo que esto ya está Vamos a llevarlo de pruebas Qué buena, tío En realidad nos ha costado 10.000 El coche este V8 Pero vamos que Que el V8 El V8 Sport El Walea Vale 20.000 ¿Vale? Así que Que merece la pena, eh Merece la pena Madre mía Si giro un poco No se maneja bien Pero como Como intenta girar un poco Madre mía Uy, 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 uy Por favor, no te mates No te mates ahora Vale Yo creo que lo suyo Será manejarlo con mando Es que Lo noto súper raro con el volante Que se va muchísimo Igualmente Como en el Como en el de esto Como en el Con el mando Pero con el mando Lo noto un poco mejor, ¿no? De hecho, mira Vale Vamos a ir a A hacer alguna carrerita Madre mía, tío O sea Mete unos Volantazos estos Que Que lo flipas Uy, demasiado rápido Va demasiado rápido, ¿eh? Para lo que gira Se está calentando De verdad Ah, no, no No Tiene poco recorrido Las marchas Para lo que corre Pero claro Que son 450 caballos Yo creo que Esto vamos a usarlo De potencia bruta Tenemos que intentar Conseguir algo Con este coche Luego le cambiaremos Este motor A A otro coche ¿No? Que vaya Que vaya más suave Porque Si, igualdad Tiene carisma Pero Es lo único que tiene Carisma Carisma y ya está ¿Sabes? Madre mía, de verdad O sea Horrible La gasolinera ahí La pista de carrera es esta Que no se vio para nada Si, claro Si, claro Si quiero correr Ve ahí Pero Que ahí no me dejan correr todavía ¿No? Eso ya lo verificamos En su tiempo Que no hay Rack lows Bla, bla, bla Así que no Que no nos dejan Es que en teoría Hay un circuito de tracks Por lo menos Eso Eso es leído Pero no sé Si está implementado O no ¿Vale? Vámonos, chaval ¿Cómo tira Nuestro gualea? ¿Podemos subir Allí arriba? No lo sé No lo sé ¿Y este? ¿Qué te ocurre a ti? Vaya coche, ¿no? Madre mía, chaval ¿Qué pasa? Yo te fallo como un drag 5º de la pista ganó ¿Cuánto te gusta De momento 500 No quiero perder mucho, ¿vale? Que ya ¿Por qué me pones esta cámara? Gracias por unerme O sea Te agradezco en el alma O sea Ha salido volando Allí le tenemos Se está yendo Pero se está yendo Vamos Menos mal Que solo me he jugado 500 pavos A ver, es que Tenía que haberlo supuesto Al ver su coche Que esto iba a ser ridículo Sí, claro Ya sé que he perdido 500 pavos Es que ¿Y qué quieres, tío? O sea Es ridículo Ha sido ridículo En 25 segundos Es que nos ha follado Sí, he perdido Mi apuesta Pero no es que haya perdido Mi apuesta Me habéis estafado Que es la cosa ¿Sabes? Es la cosa Vamos a llevar lo menos revolucionado Porque se está calentando No sé por qué Es que, claro Como estaba reventado el coche Tío, no sé por qué No se quita el puntero Como estaba reventado el coche El problema que tiene Es que, claro A lo mejor yo que sé Pierde aceite O alguna mierda ¿Sabes? Y se sobrecalienta Vamos a enfriarlo aquí ¿Vale? Y vamos a seguir explorando Hacia allí Porque Quiero mirar Y todas esas cositas Vale En teoría lo ha enfriado No lo sé ¿No? Le he dicho que ponga hielo Vamos a llevarlo un poco revolucionado Y a ver qué tal ¿No? La temperatura La temperatura sigue subiendo Aunque el termostato estaba bien No me acuerdo si lo he cambiado Sí, ¿no? Así que ahora debería dar la temperatura bien Con lo cual realmente Sí que se está calentando Si veo humito blanco Ya me preocuparé Que creo que acabo de ver Un pequeño humito Ha sido horrible, tío Ha sido horrible El nota este Me ha Me ha sacado ahí el dinero Que da miedo ¿Sabes? Da miedo La temperatura sigue subiendo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La vida es dura Bien ¿Por aquí qué hay? Tío, es que Ahí arriba Parece que se puede Que hay como carretera Pero no 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 se llega No se llega También querría correr En En las carreras Esa Esa que hice el otro día Que es ahí, de hecho Cuidado Bueno Vaya tela, ¿no? El volantazo que te han marcado Es que no quería chocarme Pero claro Tenía yo mucha esperanza En que Alicu está abajo Y vamos a perder Mucha adherencia Pero eso no está demasiado Bien simulado Así que La he cagado O sea He frenado para Bien Pues Hay un camino Para la derecha Y otro para la izquierda ¿No? O Sí, sí Allí está Lo de las carreras Vamos a ir Supongo Voy pero con Uy ¿Está cerrado? ¿Cómo que está cerrado? ¿Y eso? ¿Por qué está cerrado, tío? No entiendo ¿Por qué mierda está cerrado? A ver Vamos a volver a casa Nos vamos a dar aquí una vuelta Por el mapa Bastante Bastante Gratuita Y a ver Primero vamos a chequear El coche Aceite está bien Está bien Gasolina está bien Vale, vale Está todo bien El coche se encuentra En condiciones buenas Así que me alegra Luego Claro Yo querría ir a este circuito Vale, vale Es que yo estaba Yendo hacia este No, no Vamos a ir hacia este Que es el que hicimos ¿Os acordáis? El primero que hicimos Que es el que nos dio Alegría de verdad El circuito ese que Que era en plan Nazca Era un Un círculo Bueno, un círculo Una elipse O no sé cómo la llamaré Hacia aquí Hacia la izquierda ahora No sé Debería de ser, ¿no? No sé Voy a seguir un poco Y si no Pues ahora doy vuelta No podemos mirar el mapa ¿Verdad? No A ver, a ver, a ver Por aquí me parece Que no Que no es Aunque podemos tirar ¿Qué nos encontramos? Pues una buena valla Vale Terminamos antes Volviendo a casita Y Saliendo Las triquiñolas Las triquiñolas Las triquiñolas Entonces Es aquí No sé Sí, sí, vale, vale De hecho Es aquí No sé qué Es aquí Estupendo Pues sí He encontrado El patio de detrás Donde nos vamos A echar una risa ¿Verdad? Time trial Vamos a ir a por el bronce De momento Porque ya sabemos Que Que ha aumentado La dificultad 29 segundos No sé si eso era Creo que eso Es bastante poco En realidad Me refiero Que es complicado De sacar Yo recuerdo Que hice 28 Creo En su tiempo No sé Veremos que saco Con el V8 El bonito V8 Que llevamos aquí encima Madre mía Chaval Ni se te ocurra Hostia Pues me he dado No pasa nada Esto no lo sacamos Pero ahora O sea Pensad Me voy a sacar bronce Y de gracia Me voy a sacar El bronce Y de gracia Me saco bronce Y de gracia Y es en serio Mira Vamos Cogemos la curvita Aquí Apurando ¿Verdad? Bajamos de marcha Para que tire 28 29 Me cago en todo No lo he sacado No lo he sacado Madre mía Y esto lo he cogido Como el culo Lo he cogido Como el culo Tío Ya puedo atajar Pero a saco Aquí A saco Quien dice a saco Dice Quime Bueno Bueno Que ahora Madre mía Chaval Ay Dios mío Esto ha sido Una catástrofe Una catástrofe 29 68 Madre mía Lo he sacado Lo he sacado Un poco Ahí Voy al garaje Que Le he dado Aquí un reventón Al coche Que te cagas Tío O sea Yo no sé Si internamente Se rompe Pero internamente Si que le hemos dado Un tute Apenas vale dinero Repararlo Eso está bien Y El motor Como se encuentra El filtro Está mal Pero tío Joder Macho De verdad Usado Los filtros Se desintegran Se desintegran Madre mía Chaval Joder Eh No sé que hacer Es que le tengo el aceite Bueno Y se calienta Un poco Vamos a ver A ver si venden Algo Por aquí Interesante Vale Como por ejemplo Una refrigeración De competición Sport radiator Oh amigo Aquí tenemos Un sport radiator Nuevo y usado Bueno Por el precio Me compro el nuevo Radiador Es que Aparte de haberlo De sport Los hay de racing Vale De competición Pero bueno Supongo que Compararemos El radiador este Y creo que De hecho También hay El ventilador En sí Las hélices Las hay De competición Usage fan Water pump Vamos a ponerle Esto A ver si le ayuda Porque el V8 Se ve que Que está ahí Que necesita Aire en plan De Lo necesita Vamos a quitar esto Y vamos a quitar Esto Vale Y ahora Pues ponemos Nuestro radiador Que No me jodas Que todos Eran de competición Todos Eran de competición Cooling effect 7 Cooling effect 7 De 4 kilos Pues Todo era lo mismo Tío Pues sí Que bien Vamos que La hemos cagado Necesitamos Poner el ventilador Ahí Y Deberíamos De vender Cositas De aquí Que tenemos Un montón De cosas Cell Esto también Todo a vender El carburador También No se le puede Hacer nada Los brazos Se pueden reparar Así que no me interesa Tenerlo Ahí El cooling fan También fuera El generador Lo compré Ahí al bulto Madre mía Así que me he dejado Pasta en el El generador El radiador Este Que lo podemos Vender también Todo vendido El termostato Fuera Y las redas Estas las dejamos Venga Si las dejamos ¿Por qué no? Vale No hay nada más ¿Verdad? Radiator Vale 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 Pues nada Vamos a A darle cañita Y a ver Que pasa A ver Que pasa Aquí me Vamos a echar Otra carrerita Vamos a intentar Llevarlo relajado Muy relajado Para que La temperatura Apenas suba Vale Bueno A ver De relajado ¿Por qué está subiendo tanto? Porque ha subido tantísimo Tiene el aceite No tiene agua Vale Menos mal Menos mal Eso por un lado Y por otro lado Venga Vamos a comprar Los filtros El filter Venga Y Oil filter Oil filter Le cabe a todo Para la gualea De competición No hay nada ¿No? No Pues nada Vamos a ponerle esto Y a ver Y a ver si vamos A hacer una carrerita Si no lo dejamos No lo sé No lo sé Fuera Se desintegran Os lo digo Está roto El sway bar Esta Oh tío Que mierda Que está todo Reventado Eh Perdonad No le cabe Mi filtro El que le he comprado No le cabe Ay Y el carburador Pero ¿Cómo se jode Todo tan rápido? ¿Qué manera De romperse Tiene todo Tío? El Oil filter Que he comprado Antes ¿Unos genéricos O qué? No me he fijado En realidad Oil filter Ahora sí Tenemos aquí Uno nuevo Bien Muy bien Quime Pues Da igual No voy a correr Voy a asegurarme De que De que esto está bien Tiene todas las cosas bien Estupendo Vamos a sacarlo A ver si Si va bien Y ya está ¿Vale? Madre mía ¿Cómo tira? ¿Cómo tira? Cuando le compre Piezas De competición De manejo de competición Rendirá O sea Cogerá las curvas mejor La dirección irá mejor No lo sé Tío Yo creo que la solución Cuando probé El otro coche Vi la luz Porque el otro coche Se manejaba Bastante mejor ¿Eh? Así que seguramente La solución Será esa Pues Cambiar de coche Más adelante Y ya está Pero de momento Tenemos aquí Nuestro Walea El auténtico coche Tipo Satsuma Por Por un V8 Madre mía El V8 Con sus 450 caballos Con cuatro marchas Joder Que somos aquí Un muscle caro Que es Un coche americano A tope Chaval En fin Lo he dicho señores Que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que el like favorito Y todo eso Ayuda muchísimo En arroba que misión creen Me podéis comentar Lo que queráis En twitter No os olvidéis De seguirme ahí Y por supuesto También Lo que os iba a decir Que Que si no estoy suscrito Pues no sé Que estáis esperando Para suscribiros Evidentemente Y ya que os suscribís Pues le dais a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De cuando subo Un nuevo vídeo Muy importante también Pues lo dicho señores Que nos vemos Madre mía El coche El coche de la dirección Random Bueno Random no Aquí mirad Le doy a la derecha Y hace Ra Madre mía chaval El volantazo Que mete Nos vemos